Hola, buenas tardes nativos de redes sociales. Bueno, las redes sociales también no son solo un campo de diversión, también son un campo de discriminación y racismo. De esto vamos a hablar en el día de hoy con invitados muy especiales. Esto es NERS. Bueno, cuando estamos navegando por redes sociales siempre vemos ahí que hay muchas publicaciones racistas y discriminatorias, ¿no? De esto vamos a hablar con nuestro invitado especial que es Valentín Murillo. Hola, Valentín. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la teleaudiencia por ver este magnífico programa. Bueno, Valentín, aprecio a Valentín. Valentín es un futuro politólogo, ¿no? Pero también autodidacta en filosofía, en sociología y también militante, ¿no? Militante del FREC, creo. Un activista en las redes sociales. Valentín, ahí que estás siempre navegando, después hablaremos del TikTok. Al final tenemos sorpresita con TikTok con el Valentín. ¿Ves muchas publicaciones, un ambiente discriminatorio y racista en redes sociales? A ver, Edu, yo creo que lo más importante de tomar en cuenta que las redes sociales hoy en día no solo se han vuelto un medio de entretenimiento, se han vuelto un medio, como tú mismo lo dijiste, un medio de batalla, de militancia incluso, y de difusión. Es por eso que te comentaba, ¿no? Que había encontrado justamente en las redes sociales un modo, un método de poder militar y poder llevar conocimiento a la gente. Y sí, efectivamente, dentro de las mismas redes sociales se puede encontrar racismo, de ese racismo estructural que se está institucionalizando en las redes sociales. Lo podemos ver en las formas de discriminación, por ejemplo, en Bolivia, contra las personas indígenas o indias, las personas afroamericanas, afrobolivianas y demás. Creo que es repugnante esto y hay que tener un nivel de concientización con la población para repudio de esto. Lo bueno es que se puede denunciar y se pueden eliminar este público. Eso quería preguntar, ¿cómo se puede controlar eso? Porque los medios, por ejemplo, las redes sociales, de verdad, no son un ambiente controlado por una legislación, por ejemplo, ¿no? No existe una legislación. Existe sí la ley contra toda forma de discriminación, pero ¿cómo se aplicaría eso en las redes sociales? ¿Es posible? Lo más complicado de esto, y yo creo que el mayor punto de vista para eliminar esto, es la concientización. A enseñar a la población en general realmente qué es racismo, qué no es racismo, que el racismo inverso no existe y demás cosas estructurales en forma teórica como para que entiendan que eso está mal. Y a partir de eso, en Facebook, por ejemplo, que es una de las redes sociales más amplias y donde la mayor parte de la gente siempre está en contacto, agarren y se pueda denunciar y se pueda tirar ese video de la red social como tal. Pero sí falta mucho trabajo en el legislativo sobre la ley contra toda forma de discriminación y racismo, ¿no? Creo que falta ese tema de justamente fiscalizar las redes sociales porque no son dentro del espectro material, si se podría decir. No es muy difícil con los fakes, con la responsabilidad y todo lo demás. Entonces yo creo que más que todo está este nivel de responsabilidad en la misma sociedad. Se intentó, creo que hace algunos años, cambiar el código penal, ¿no? Y dentro del código penal, tipificar delitos informáticos y delitos informáticos también crímenes de odio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un perfil falso y empezar a emitir publicaciones con odio, racial o discriminación, ¿no? Como existen los perfiles falsos, los famosos fakes y que abundan ahí, sobre todo con, por ejemplo, a Evo Morales nos pasan de indio de tal, ¿no? O colla de tal, ¿no? Explicaciones que son de hecho virales porque hay cierto sector de la población que sí va por ese lado más a, no sé si decirlo fascistoide, pero racista sí, ¿no? Creo que es una tendencia bien clara sobre la estructura que ha venido generando el racismo durante muchos años, durante siglos. Y eso es el racismo. Es claro, y me gustaría aclararlo, ¿no? Estimado Eduardo, el racismo es una estructura dentro de la sociedad y las élites políticas donde ejerces violencia, valga la redundancia, estructural contra el indígena, el negro y demás. Lo que aquí la sociedad boliviana está acostumbrada es mezclar justamente dos matices, el racismo y el clasismo, que te convierte en una tendencia fascistóide, facha, sí, perfecto. Entonces, esa es la idea de entender justamente esto. Cuando a una persona le dices blanco de M, ¿no ve? O cuando le dices cualquier cosa, no es racismo. Puede ser sí violencia, pero no es racismo. Y es lo que falta entender en la sociedad. Eso es justamente sobre ese punto. ¿Cómo podemos identificar que una población es racista? ¿Cómo podemos identificar eso? No, esta población es racista, esta no es. O es discriminatoria. Y sin hablar de los blancoides, no, yo soy medio blanco, pero los blancoides que dicen que lo que decías, existe el racismo invertido o al revés, o que no existe, ¿no? Porque hablas que es una estructura. Pero ¿cómo identificar una población racista? ¿Cómo identificas? Creo que más que todo es justamente contra el resentimiento contra las personas que han logrado obtener en este periodo del gobierno del MAS IPCP o del gobierno popular, de la Asamblea del Poder Popular, como se quiere instalar ahora, con más fuerza y todo lo demás, es el resentimiento de que el indio no puede gobernar. Por ejemplo, hace muy poco tiempo tenía una conversación con algunas personas y me decían, no, es que el indio no puede venir acá a la ciudad a orinar mis calles, no puede venir a pichar coca y botar su coca. Eso sí es racismo y aparte tiene connotación clasista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de echarle la culpa al indígena o al negro o a cualquier otra etnia que se le ha oprimido durante años de no haber tenido educación, gracias al Estado. Entonces, esa es parte justamente de ese racismo estructural. Pero también, como nos dice Fanon, existen personas que son de esta etnia o de este extracto social y cultural que quieren y aspiran a ser blancos. Entonces, también es destruir esa parte. Entonces, ¿cómo manejamos la libre expresión en las redes sociales? ¿Cómo podemos manejar eso? Es justamente con el conocimiento. Es una tarea que yo la veo muy complicada y tiene que ser manejada desde el Estado, tal vez, y también desde nosotros que somos militantes, concientizando, sacando TikToks, usando el mismo Facebook como un instrumento no solo de diversión y entretenimiento, sino también para hacer conocer a la gente lo que realmente está mal. Si la gente no entiende el sentimiento de lo que está mal o está bien por estereotipos que se les han inculcado bajo esa estructura racista, no va a haber ningún cambio. Por más que haya una ley que te imponga y te diga, te voy a meter a la cárcel porque lo digas. No importa. Eso pasó en 1929 en Italia, por ejemplo, con los movimientos fascistas en Mussolini y todo lo demás. Entonces, las personas van a expresar lo que tengan que expresar sin miedo a la cárcel y a lo demás porque van a entender sobre su subconsciente que lo que están haciendo está bien cuando no lo está. Muchas gracias, Valentín. Contigo volvemos al finalcito con la sorpresita. Y bueno, con Valentín hemos dilucidado un poco de lo que es racismo y discriminación. Ahora vamos a ver un video. Vamos con Dale Play. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El hecho de que te ataquen o te denigren por ser blanco sí es violencia, pero no es racismo. El racismo inverso no existe. ¿Por qué te lo digo? Porque el racismo inverso es una percepción subjetiva por violencia hacia una persona por ser blanca o tener rasgos caucásicos. Claro ejemplo, los blancos no saben bailar. Esta percepción es puramente individual y subjetiva y no es estructural como cuando dicen indio de mierda o negro de mierda. En ese sentido, durante más de 500 años se ha venido esta estructura acomodando en las élites sociales y políticas, haciendo una opresión sumamente fuerte y estructural, valga la redundancia. Entonces, la violencia hacia un blanco es simplemente violencia. El racismo es estructural. El racismo inverso no existe. Bueno, ahí vimos el video del Valentín Murillo explicando acerca del racismo. Bueno, ahora tenemos otra invitada y vamos con otra entrevista. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos una invitada muy especial, que es Juliana Singolani. Hola, ¿cómo estás? Juliana es comunicadora social, boliviana, paseña, pero ha estudiado en la Universidad de La Plata. En la UNLP de La Plata. En la Universidad de La Plata, comunicación social. Juliana, ya hablamos de Argentina, ¿no? Que tiene una comunidad boliviana gigantesca, sobre todo entre Buenos Aires, ahí, Cava. Bueno, has visto, hablamos directo del asunto, has visto episodios de racismo, varias de las redes incluso. Vamos a hablar de las redes. Claro, ya, episodios de violencia en redes sociales, no sé, a través de argentinos hacia bolivianos. Ya, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de racismo en las redes sociales o quiénes somos? O sea, porque las redes sociales están conformadas por usuarios, que somos nosotros, sujetos políticos también, que tenemos intenciones, ¿no? Cuando comunicamos hay una intención detrás, entonces, como decía Valentín, también la responsabilidad que tenemos cada uno de consumir y transmitir el mensaje que queremos dentro de las redes sociales, que es nuestro medio, digamos, de comunicación. Bueno, hay, hay, o sea, hay mensajes misógenos, hay mensajes racistas, creo que es como el discurso más fácil, más cómodo para la gente a la hora de sentirse, o sea, si, digamos, nos sentimos incómodos, ¿a qué acudimos? Al, 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 al odio, al racismo, a ese tipo de mensaje que, eh, nada, genera eso, ¿no? O sea, y se reproduce. ¿Qué pasa con las redes, con la inmediatez? Es que pones una foto, pones un mensaje y al toque ya te están contestando y ya veo una foto que me parece otra persona, entonces ya tengo que atacar, eh, tengo que ofender, porque caigo, creo en la comodidad, ¿no? Claro, por ejemplo, en el alto creo que hicieron un concurso de belleza sobre la Miss Barbie, ¿no? Y los comentarios eran así prejuiciosos totalmente, ¿no? Es que sí es la estructura, ¿no? También lo que decía Valencia. Así como estructura racista, también una estructura patriarcal, ¿ese iba a decir? Es patriarcal, tal cual, o sea, eh, la cosificación de la mujer dentro de las redes también, porque, eh, dentro de la red que tengo que estar bien vestida, bien maquillada, porque eso es, eh, lo que suma, ¿no? Son los likes, son los me gusta, entonces mientras más, eh, likes y me gusta tengo, es como que mi autoestima sube, pero, bueno, es un, es un campo bastante complejo. Creo que todavía, así como comunicadores, tampoco estamos, eh, muy preparados, ¿no? Porque viene a democratizar la palabra, en teoría, las redes sociales, ¿no? O sea, es como un campo re diverso, ¿y qué pasa? Que hay tantas subjetividades, eh, tantas inseguridades también allá adentro, que después, no sé, es como... Y tal vez tiene que estar más ligada al patrón de belleza occidental, por ejemplo, ¿no? Cuanto más occidental el patrón de belleza impuesto a... Claro, y aparte los filtros, o sea, hasta el mismo Facebook e Instagram, o sea, las plataformas te obligan a que vos tengas un estereotipo de belleza y, nada, es decir, o sea, y así comunicar, entonces, es como que entras en ese circuito impuesto por las redes también, ¿no? Que si ya es como, eh, hay estudios, o sea, los, los teóricos sociales de, de la comunicación, eh, hablan sobre lo público, lo privado, la intimidad, que la intimidad pasa a ser después un show dentro de, de las redes sociales, entonces, nada, es como, es interesante para debatir. Y tú, el punto que dijiste de los filtros es interesante también, porque parece que te blanquea, cuanto más blanco, ¿no?, el filtro, entonces... Te achica la nariz, te agranda los ojos, o sea, el estereotipo de mujer así modelo, ¿no?, y ahí ya ves la discriminación, digamos, ¿no?, por qué no hay otros, otros tipos de, aparte, stickers, emoticones, todo, igual es como que ya el sistema la tiene tan clara que por algún lado te engancha y ya pone parejas, eh, homosexuales, o sea, de stickers y bueno, esas cosas. Podemos decir que usamos filtros para que no nos discriminen, ¿es eso? No, para encajar. Para encajar. Yo creo que es para encajar en la, en la sociedad, para sentirnos parte de, 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 de la masa homogénea, ¿no?, de, o sea, de la mayoría, entre comillas, porque, bueno, eso ya también depende de qué, o sea, hay gente que vive de eso, hay personas que viven de eso, entonces, nada, es, ya, yo creo que es interesante poder analizarlo, reflexionar, y qué es lo que queremos nosotros con las redes sociales, ¿no?, o sea, cuál es nuestro fin, porque el de, el de, digamos, las megaempresas que, que manejan Facebook, que ahora se han unido todo, ¿no? Sí, 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 oligopolio, monopolio. Claro, digamos, el fin de ellos es que tenerte ahí esclavizado, que dependas de las redes sociales y, y ahí ya empieza la disputa de, bueno, quién es más lindo, quién, quién tiene más likes, eh, y todo eso, es, es, es algo que, que yo creo que va a llevar años, es, eh, para encontrar un equilibrio y decir, bueno, no, estamos libres de racismo, libres de discriminación, se reproduce, o sea, las redes es, yo creo que inclusive, eh, se reproduce lo que pasa afuera, offline, digamos, fuera de línea, y, y adentro se reproduce lo mismo, lo único que tienes, incluso hay una pantalla, y que te sientes más empoderado a la hora de escribir, ¿no? Juliana, muchas gracias, de verdad, espero que no sea la última vez que estemos aquí. Cuando quieras. Y bueno, y ahora vamos con Dale Play. Si pudo venir, un favor. Voy a, voy a hacer uso en castellano, sí. Quiero, por favor, le agradeceríamos toda la representación. La representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la mesa directiva. Pero la verdad es que creo que más allá de eso, hay quienes creen, ¿no?, que el Perú soy yo. Y como yo no hablo quechua, entonces el señor premier, ¿no es cierto?, debe hablar mi castellano. Ignorando por completo que hay más de 4.5 millones de peruanos que hablan el quechua u otra lengua originaria en nuestro país. Pero los egos y la hipocresía, señora presidenta, es algo, o son algo de lo que el país está precisamente harto. Bueno, vimos ahí que hasta en el Congreso de Perú hay el debate entre discriminación y racismo. Pero bueno, vamos ahora a un corte y ya volvemos. Bueno, volvimos, volvimos aquí y ahora vamos con Dale Play. Esta semana se ha destapado un escándalo en la caldía de Santa Cruz de la Sierra. El escándalo de los ítems fantasmas. Entonces, los ricos compraban casas de Miami, mientras los pobres pasaban hambres con los paros. Estamos hablando de más de 800 ítems fantasmas. ¿A ustedes no les da escalofríos? Corazón, Camacho y Calvo no querían que se aprobara la ley de ganancias ilícitas. Con sus fantasmitas, robaron la caldía de Santa Cruz de la Sierra. Mientras el escándalo sigue vigente en la caldía de Santa Cruz de la Sierra, la gente en las redes sociales toma el caso con mucho, pero con mucho humor. Mientras todo esto sucede en las redes sociales, la derecha desesperada, porque no sabe lo que hacer con los ítems fantasmas que ella misma generó, adivina qué, el comodín de siempre. Está intentando inculpar y acusar a Evo Morales, que ni siquiera es presidente de Bolivia más, de los ítems fantasmas que ellos mismos generaron. Mira, ha salido Camacho a hablar y han resucitado las monias políticas. Tuto Quiroga y Carlos Mesa. ¿Pero quién? ¿Quién ha bajado esa línea? Aquí está Walter Chávez, que está en Facebook con su perfil falso, llamado Marquinhos Villa, que creo que era muy franquista de la guerra civil española. Y ahora vamos a nuestra parte más emocionante del programa, ¿no? Vamos con Avatar. Bueno, estamos de vuelta con Valentín, que se ha transformado de entrevistado a Avatar, así una metamorfosis ha sufrido Valentín, bueno, que también es TikToker, y vamos a ver un TikToker tuyo, Valentín. Vamos a ver ahí lo que haces en Tik Tok. Bueno, bueno, Valentín, qué buena onda. A ver, ¿cómo se ha entrado en el mundo del Tik Tok? ¿Qué has percibido ahí? A ver, Edu, te comento, creo que el tema del Tik Tok es una red social que muchas personas le tienen miedo, tienen mucha vergüenza al principio. Dicen, no, ¿cómo voy a hacer Tik Tok? No mames, ¿no? Pero un tiempo en mi vida agarrado y tenía mucha seriedad, mucha carga, y dije, no, vamos a hacer algo para divertirnos, para desestresar, porque también tengo ese carácter y esa personalidad donde todo el mundo piensa que yo soy muy serio, ¿no? Y es cuando hago política y trato de... Y por la barba de ahí, por lentes, ¿eh? Y milito, digamos, sí, sí, un poco la barba, ya. Pero necesitaba ese soltar, digamos, y también llegar a un público mucho más joven que está interactuando mucho en Tik Tok, ¿no? Se ha convertido, creo que, la red social mucho más... ¿Millennial? Sí. O Centennial, incluso, ¿no? Incluso, sí, sí, sí. Yo la veo a mi prima, por ejemplo, que está en la promoción, así, y siempre están en Tik Tok, viendo más incluso que Facebook. Entonces, es un espacio, una red social donde puedes interactuar más con el joven. Hablemos de Millennial Centennial. ¿Podemos explicar a la gente qué es la diferencia entre Millennial Centennial? Ya, a ver, no sé si te puedo responder exactamente la diferencia, pero te lo pongo desde mi punto de vista. Yo soy Millennial, ¿no? Yo he nacido en los 90, donde todavía conocíamos el CACER, el CD, digamos, ¿no? Y el Centennial es el que no ya directamente las redes sociales, las plataformas como directamente Spotify, muchas facilidades tecnológicas. Tengo a mis dos sobrinitos, mis dos primitos, así, que son unas guaguas, apenas un año, dos años, y ya utilizan la tablet, el celular y lo demás. Yo creo que están en una generación súper avanzada en la tecnología. Estos realmente son los nativos digitales, ¿no? No conocen nada, nada analógico, todo digital, ¿no? Y su plataforma era el TikTok. Bueno, ¿será que podríamos hacer un TikTok? Ese que hiciste el último aquí con los compas de casa. Al finalizar el programa tenemos esa partecita. Hacemos un TikTok y lo subimos a las redes, ¿no? Claro, claro, claro. El último, ¿cuál era el último? Era, creo, Kiss y con la voz de Homero, ¿cómo era la cosa? Es que cuando estás ordenando la casa y estás ordenado con buena musiquita, un rockcito le metes, pues... Pero, mágicamente, apareció una escoba aquí, no sé de dónde, del más allá. Y creo que con esa escoba mágica, no sé si no nos volaremos, pero vamos a hacer algo. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo la cosa? ¿Con todo mi escoba? Pues fue con la batería, creo. Pero que ponga la música. ¿Dónde está la música del Kiss? Pero vamos... Hay que limpiar el estudio. Obviamente, acabas de que nos habitamos aquí. Escuchamos la música. Bueno, ustedes también en la casa también. Vamos a bailar con Kiss y Homero Simpson. Y con ustedes hasta el próximo sábado. Muchas gracias, nativos en redes sociales. Y me quedo aquí con Valentín, con Kiss. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a bailar con su canción. Vamos a bailar con su canción. Vamos a bailar con su canción. Gracias por ver el video.